del cielo por aristóteles 35 libro cuarto capítulo 1 definiciones preliminares es preciso que sometamos a nuestra consideración qué es lo grave o pesado y qué es lo ligero cuál es su naturaleza y debido a qué causas poseen estas potencias en efecto la consideración de los mismos es conforme a un tratado del movimiento porque hablamos de pesado y ligero respecto de aquello que de alguna manera de alguna manera puede moverse naturalmente pero sus nombres no han sido impuestos en virtud de alguna operación a no ser que alguien crea que es una operación el impulso o inclinación ahora bien ya que el estudio de la naturaleza se centra en el movimiento y estos seres poseen algo así como una tendencia al movimiento por esta razón todos hacen uso de sus potencias si bien apenas si unos pocos los definieron vistas pues primero las cosas que otros han dicho sobre el particular y traídas a colación las diferencias que no son necesarias para proseguir este estudio vamos ahora a decir qué es lo que opinamos nosotros sobre la cuestión presente los términos pesado y ligero se aplican en parte absolutamente y en parte de una manera relativa en efecto entre las cosas que tienen un peso decimos que las unas son pesadas y que otras son ligeras decimos por ejemplo que el bronce es más pesado que la madera nada han dicho pues los antiguos de las cosas que llamamos absolutamente pesadas o ligeras sino tan sólo de las que reciben este nombre de una manera relativa no dicen efectivamente que es lo ligero y que es lo pesado en sí sino que es más pesado y que es más ligero entre las cosas que tienen peso lo que decimos resultará más claro de la manera siguiente unas cosas en efecto son aptas siempre es para son aptas siempre para alejarse del centro y otras son aptas para moverse siempre hacia el centro de ellas la que se aleja del centro va hacia arriba la que va hacia la que va hacia el centro digo que se mueve hacia abajo pues es absurdo creer que en el cielo no existe una arriba y una abajo como creen algunos porque dicen que no hay una arriba y una abajo si el cielo es por todas partes semejante y si por donde quiera ande uno siempre ha de ser respecto de sí mismo un antípoda nosotros en cambio llamamos arriba al límite mismo del universo el cual ciertamente está encima según su posición y es primero por naturaleza ahora bien puesto que el cielo posee un límite y un centro es evidente que existe una arriba y una abajo como dicen muchos aunque no suficientemente la razón de ello está en que ellos creen que el cielo no es semejante en todas sus partes sino que tan solo lo es el único hemisferio que está encima de nosotros pero si consideraron al cielo igual en todas sus partes y que el centro equidista del universo entero dirán que aquel es el arriba y que el centro es el abajo por tanto llamamos absolutamente ligero lo que es llevarlo al límite y hacia arriba y pesado a lo que es absolutamente llevado hacia abajo y hacia el centro y llamamos relativamente ligero y más ligero a lo que naturalmente se mueve hacia arriba más rápidamente que otro poseyendo ambos peso y una masa igual y